Deja de luchar con pesadas mangueras que se doblan o que se revientan. Presentamos la increíble manguera flexible Flexevo Hose. Abre el grifo y la manguera se expande hasta tres veces su tamaño original. Podrás dirigirla a cualquier lugar que necesites sin enredos. Una vez que cierres el grifo, volverá su reducido tamaño original. No habrá más desorden al regar tus plantas y lavar las ventanas nunca ha sido tan fácil. Está hecha de una estructura resistente de doble capa, diseñada para doblar y estirarse sin enredar. Llama ahora e incluiremos la pistola de riego gratis. Podrás elegir un riego abundante, uno suave, uno potente, un riego vertical, un riego plano, uno cónico y un chorro extremo. Es tan compacta y liviana que hasta un niño puede manejar una manguera fácilmente. Flexevo Hose se retrae en segundos, pesa menos de medio kilo, cabe fácilmente en un pequeño balde y es fácil de guardar en un cajón. Llama ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!